2, 7, 8 Bueno señores y vamos a la gran final DC vs MK Acervayan Gran final, Milena vs Baraka Tar Katanos en la gran final El Cookies, no te quille El Cookies en la gran final Pero que dicen, no, que tu eres main Baraka ahora Señores, yo uso Baraka de MK1 Baraka esta duro aquí Baraka main all day Vamos a la pelea, comienza MK Acervayan con la ventaja Por los primeros golpes Viene el combo feo, agrio manito Lo tiene Ahí está, 51% de descuento Tranquilamente El Cookies No te quille, vi Throw De parte de DC El salto de Baraka, el sombrero lo para un poco ahí Sombrero nuevamente, busca el overhead El low, wow, no terminó de confirmar Ahí luego del low Ok, 2-1 Podemos buscar para hacer ship damage Uh, aquí se va a poner máximo daño No hay por qué romperse Muere señores La primera ronda para Acervayan Que está buscando ganar el primer torneo de Europa Bienality 2023 Con el Raka Con el Cookies Oh, lo otra vez Pero no, no está confirmando Lo con los penas Ah, pero Ah, pero Este movimiento ya lo va a tirar Compay Viene combo El roll La apertura Otra vez la entrada ahí La bajo 4 Vamos a por el full combo Let's go, ¿no? Inmediatamente rompe DC no quiere daño Dice Bálvaro Me va a romper En daño Consigue throw De puñal en la cabeza del Raka Contra Melena Proyectil inmediatamente de Baraka El overhead El low Confundiendo un poco ahí con los midsuits Baraka buscando un punish Lo consigue Esto va a doler muchísimo Es casi asegurado Un 50% de daño Del Cookies No Se va por el combo Con fatal low Eso quita como 48 49 Pero te deja con damage Overtime Para el chip damage Así que de por sí Es una muy buena opción Vamos a ver Si va a llegar el 50 Va a llegar el 50 Si es 50 Y damage overtime Te deja ahí Para el chip damage Muy buena El cálculo de parte De Azerbaiyán Con ese combo Fatal Para dejarlo con No Chip damage Trenando Se lleva la primera 1-0 Arriba de MK Azerbaiyán Con el Cookie Cookie Monster Baraka Manito Bueno En problemas Aquí En problemas Aquí Dizzy Que va a pensar En un cambio De personaje Se va a ver Un trago de agua Yo también Creo que Vamos a beber agua Manito UniWord Señores Hay que beber Al que tienen que beber Al que tiene 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 que beber ¿Verdad? Baraka Tiene que hacer Contacto con ti Y ahora Tu barra de vida Es desaparecido Vamos a ver Y eso es lo único que es Es como ¿Cuántas veces Tienen que encontrar El hit En la otra persona Y Baraka Tiene que hacer Significamente menos Sí No creo que Es como un break En el matchup Es definitivamente Es un factor Sin duda El personaje Está muy duro En el tipo De matchup Que estamos Experiencamos Sí Es intrigante Porque como Como hemos visto Cuando Dizze Tiene un poco De tiempo Para himself Y se reimpose Y se puede Pensar En el matchup Abre con el low Va por el full combo Inmediatamente A Azerbaiyern La conversión Perfecta Con el cookie Llamamos a Zaira No No lo llama Lo deja ahí Busca abrir nuevamente Con el low El abajo 4 Caminando para adelante Consigue el punish Aquí señores No Dizzy La conversión Perfecta en el corner Con el roll Los pelliziles en el aire El overhead Cremola la entrada Con Kun Lau No No pudo confirmar Ahí con Kun Lau Y esto va a doler Tiene que romper Inmediatamente El break Intenta abrir Con el low De Kun Lau Como cameo Los pelliziles del Raka Los dashes Adelante y hacia atrás Busca el chip damage Tenemos al Al Zaira La entrada Y conversión Con fatal Esto puede matar Asegurado Si no mata Lo deja cerca De la muerte Señores Excelente Ahí el combo Con fatal Y el demon Y En el cuello Y El Raka Sombrero Cheap damage Seguimos con la acción En español En idioma Bienality 2023 Intenta abrir ahí Con el low Nuevamente Los proyectiles El abajo Cuatro El low La apertura Viene combo Ah pero Y este combito Eso hace más daño Algo Porque el metió No lo mismo Cuarenta y ocho Pero buena conversión Buena conversión De Azerbaiyame Excelente Me gustó Conseguimos una Moldidita Tenemos a Cyrax 22 de daño Asegurado Ahí está 22 de daño Asegurado Y el cambio De lado Otra vez la entrada Con el 2-1 Y lo van a drenar Aquí no No hay necesidad De hacer el chip Jam Y se murió Dizzy MK se vayan a querer Poner esto 2-0 Cada vez más cerca Del campeonato De este Bienality 2023 Con el cookie Intenta abrir Con el low Interrumpe el cameo Consigue la entrada Tiene que romper Dizzy La entrada de Milena Ay Se abajó Tranquilo A ese alto Excelente La lectura Y nuevamente Por ese combo Por esa conversión De MK Azerbaiyame Buscando el máximo daño Con el cookie 41% De descuento 2-1 Ay lo vio Mira otra vez No pero es que MK Azerbaiyame Está viendo todo Está a un point MK Azerbaiyame Está a un point Y le van a dar El coach A Dizzy Pero MK Azerbaiyame Está a un point Vieron como castigó Los golpes Altos de Milena Como castigó Esa secuencia de Milena Donde ella va a saltar La castigó Con 2 Standing 2 Que es el movimiento De Baraka Con el que comienzan Los combos Inmediatamente Siguió el combo Y le eliminó De verdad que Increíble El nivel de MK Azerbaiyame Las conversiones Con el conocimiento De la pelea Contra Milena Tiene a Dizzy En problema Y tiene toda la ventaja Para ser el campeón De Bienality 2023 En español En tu idioma Por aquí Por la familia Top 7 de games Donde el hype es real Manito Que nadie te lo cuente Lo viste por aquí Dale like a la vaina Suscríbete Que cada vez estamos Más cerca De esos 40 mil Suscriptores Tenemos 37 mil y pico Así que estamos cerquita Pero con la ayuda De cada uno de ustedes Compartiendo los videos Con sus amigos Podríamos llegar a eso Así que vamos a ver Seguimos Milena contra Baraka Bien aletito 2023 En tu idioma V Llega de la vuelta Le ha dado el salto Inmediatamente Conecta Azerbaiyame Está en su momento Está en su momento Está en su momento El tipo 48 de daño Vamos a ver ¿Por qué es el Mixus? El throw Una mordidita Del cookies Sacamos a Syrax Cambio de lado Con el combo Y el throw La entrada inmediata Sin miedo a nada Está jugando Azerbaiyame Oh no Hubo un cambio de caballo Eso se castiga feo Tiene que romper No, no va a romper Está muerto No, pero por qué no se dio el combo Igualmente se la lleva Y está en Tournament Point Tournament Point Y este pana que está aquí Está casi matado Pero aquí intentando hacer algo Con Milena Vamos a ver El hype es real Buscando la entrada En esta gran final Lo confirmó ahí a Azerbaiyame Luego consiguió el load No se puede desesperar tampoco Lo veo un poquito desesperado Por buscar la entrada Cuidadito Los proyectiles con Milena En el Instant Jump Consigue el throw Dizzy recuperándose Con el cambio de Iax Haciendo daño Otra entrada más Azerbaiyame desesperado Al parecer por ganar Está cayendo en todo Y se va a llevar la ronda Dizzy Cuidadito con desesperarte Que he visto personas Que con el torneo en las manos Y dan reverse trio Lo resetean y le ganan Así que cuidado Que la mente Tiene que estar clean Y otra vez el punish De Dizzy Proyectiles de Baraka A Azerbaiyame Buscando las opciones El whip punish Excelente whip punish De Milena Dizzy quiere ponerle Número a la casa La conversión del combo Es espléndida Y el daño también El ser imbloqueable Imbloqueable No, no hay bloqueo Ahí con Jax Entrada When whip punish A Azerbaiyame A por el full combo Y hacia la esquina Sacamos a Zaira Buscando el 47 40 Un 50% De descuento No, ni en Black Friday Te dan ese descuento Manito Oh, la interrupción Y esto hace más daño Cuando te dan así Hace más daño Y no tenía El cameo Para romper Ahora se le llenó El cameo Ahora puede romper Pero ya se llevó Casi 30 de daño En problemas Cuidado Oh, we punish We punish Y esto es como con fatal Lo van a matar Se desesperó Por entrar a Azerbaiyame Señores Dizzy Dizzy le pone Dizzy le pone Número a la casa Esto se pone Dos a uno Esto no se acaba Para Dizzy Míralo Hay par de mordiditas Oh, está vivo Está vivo Está vivo Oh Bueno Azerbaiyame tenía para ganar Se desesperó Un poco Excelente Cómo se adapta Dizzy Y el público Está abojando a Dizzy El público Está ayudando a Dizzy Azerbaiyame no se puede Desesperar Azerbaiyame no se puede Desesperar Y él pegó Lo desinocriable Va a seguir con Baraka Sin cambio de cameo Baraka Es la opción No óptima para él Vamos a ver Cuidado El hype es real Señores En tu idioma En esta gran final Dizzy le pone Número a la casa Pero aquí La conversión De Azerbaiyame Perfecta Sacamos a Cyrax El daño Es real 48% de daño Mirado con los Big Punish Que lo vimos ahorita Que se lo pegaron Un par de veces Los Big Punish Tiene que cuidarse Con la entrada El abajo 4 Consigue el throw Dizzy Y expande una barra Ahí con Jax Para hacer un poquito Más de daño Vamos a ver Oh, consigue la apertura Con el low Y se quilla Dizzy Pero todavía no está muerto Vamos a ver No sacamos a Cyrax Lo dejamos ahí Oh, Serum Con Cyrax Se muere Me gustó esa jugada Salto hacia atrás Sacamos a Cyrax Para que tú intentes moverse Y conseguimos el punish MK Servayan Mostrando cómo se juega Con Baraka A nivel de torneo Y mostrando nuevos Serums Con el personal Nueva crema Cuidado El abajo 4 Una mordidita Del cookies Ven acá Ahí estás Cyrax Full combo Cambio de lado 22% de daño En problemas Dizzy Otra vez Ahí para quedarse Y abajo 4 Proyectiles a distancia No se puede desesperar Tiene barra para romper Cualquier cosa Dizzy Pero está en problemas Con dos punis Se la hacen Mi madre Mi madre Lo que va a pasar aquí Abajo 4 otra vez 2-1 Uff Chip Damage Sacamos a Cyrax Oh no No hubo Chip Damage Porque hubo Flawless Block Muy buen Flawless Block Muy buen Flawless Block No le hizo Chip Damage Oh la apertura No se puede desesperar Cuidado Proyectil Abajo 4 Abajo 4 nuevamente Buscando hacer shape Este chip ahora es obligatorio No sacó mal a Cyrax El 2-1 Va a buscar el throw No Oh cuidado We punish Está vivo todavía Dizzy Combo con pata Le quedan 7 segundos No hay control 7 segundos En el marcador del tiempo El overhead Vamos a ver El low Va a buscar mi Seattle El down one Se la lleva Señores Campeón MK MK Acervajan Dizzy Lo intentó Pero no pudo Acervajan Con la No Dios El hype es real Que buena final En verdad Excelente Bien jugado por MK Acervajan Se lleva el primer torneo De Europa Señores El Genality 2023 Lo viste en español No en tu idioma Por aquí por la familia Top 7 Games Dale like a la vaina Suscríbete Y nos vemos en el próximo video